Viajero, bienvenido a Medina. Medina posee el título de ser el municipio más extenso de Cundinamarca, con sus 1,192 kilómetros cuadrados de extensión territorial. Este bello municipio se encuentra ubicado a 192 kilómetros de Bogotá. En la época precolombina, el territorio actual del municipio estuvo habitado por pequeñas comunidades indígenas teguas, los cuales mantenían una relación comercial con las comunidades indígenas de Guatavita, con los cuales intercambiaban algodón, maíz y yopo. Medina goza de tener esos atractivos turísticos favoritos de los viajeros que buscan un buen lugar para vivir una aventura veraniega. Uno de ellos es el río Gazamumo, el cual hace parte del complejo de ríos del municipio de Medina y que nace en el mismo municipio. El río Gazamumo es el destino favorito en los veranos por cientos y miles de turistas que llegan a las playas para hacer el tradicional paseo de olla. Aquellos amantes del senderismo pueden iniciar una travesía hacia el alto de la Virgen. Desde aquí se puede disfrutar de una espectacular vista del Valle de Medina. Además de poder contemplar el monumento de la Virgen María, el cual protege al municipio desde las alturas. Si quieres darle un toque de misticismo a esta aventura por Medina, no dejes de visitar el enigmático volcán del diablo. Detrás de este espectacular lugar, se esconden múltiples mitos de la razón de su creación. Uno de ellos es que muy cerca del lugar, hace mucho tiempo, se celebraba un matrimonio. En aquel momento se decía que ningún niño podía asistir a este tipo de ceremonias, pero un pequeño curioso que se asomaba por el lugar, vio a un elegante hombre que sacó a bailar la novia del matrimonio. En ese momento, el pequeño niño notó como la suela de los zapatos de este hombre, expulsaba fuego y un intenso olor a azufre. Inmediatamente él le dio aviso al sacerdote, y este maldijo al hombre obligándolo a acabar eternamente en este lugar. Se dice que cada año, el volcán se hace cada vez más grande, debido a la furia del diablo. Si eres un amante de la pesca, definitivamente debes visitar las canoas de Jagua. Esta increíble formación rocosa, llamada así precisamente porque sus rocas tienen forma de canoas, acarician el paso del río Jagua. Un lugar en el que puedes disfrutar de una buena jornada de pesca, mientras también disfrutas del maravilloso paisaje. Cuando vas de camino a las canoas de Jagua, te vas a encontrar con una espectacular formación rocosa conocida como los farallones de Medina. Además, si miras a tu alrededor, este paisaje que tienes enfrente, es perfecto para una buena tarde de picnic, mientras disfrutas de esta maravillosa vista. Entonces viajero, ¿qué estás esperando? Acompáñanos a vivir esta gran aventura por la ruta del agua. Visita el municipio de Medina y vente de Tour por Cundinamarca.